El próximo sábado, la Selección Nacional de Fútbol de Nicaragua debuta contra Martinica en la Copa de Oro, que se juega en Estados Unidos. Bajo el liderazgo del director técnico costarricense Henry Duarte y la inspiración del capitán Juan Barrera, la selección ha generado una gran expectativa entre la fanaticada y ahora concurre a una prueba de fuego en la que se medirá cuál es el nivel de competitividad que ha alcanzado nuestro fútbol. Magnor Salazar habló con Duarte y con los jugadores antes de partir a Estados Unidos y nos cuenta la historia. Siempre dije, entra uno y entran tres. No me di cuenta cuando metí el segundo gol, de verdad fue una intuición que me moví la cabeza y ya después mis compañeros me abrazaron y ahí ya me lo imaginé. Yo con el tercer gol lo que dije fue, este es una locura. Es una locura, es algo que no esperábamos porque nosotros esperábamos el 2-0 para pasar y eso fue algo que nos regaló Dios, fue una alegría extra. Por segunda vez en la historia del fútbol de Nicaragua, nuestra selección clasificó a la Copa Oro gracias a este triunfo sobre Haití. Parte del mérito recae en el entrenador costarricense Henry Duarte. El primer contacto amigo con el fútbol nicaragüense fue en el 79, después de la revolución. Vine a dar unas charlas a los colegios Don Bosco, una charla de entrenador. Yo estaba jugando y me preparaba en educación física y me invitaron. Estuve en Masaya, estuve en Tiriamba, dando clínicas para técnicos menores. Nos casamos con ese proyecto, con su visión de trabajo. Él nos planteó un proyecto a cuatro años que creemos que está dando frutos antes de los cuatro años y que todavía podemos dar más frutos. Los últimos dos años me llamó la atención cuando fui a ver un partido al Estadio Nacional, fui a ver otros en el Estadio San Marcos, fui a ver a Diriamba y yo veía que había gente y lo que faltaba era como ordenarlos, como ordenarlos y enfocarlos en lo que estábamos. Al mando de Duarte, la selección tiene un balance de 11 victorias y 5 empates, incluyendo uno con la poderosa Costa Rica. Y contabilizamos 12 derrotas en poco más de 3 años. La mejoría en la selección nacional se apoya en la disciplina que Duarte ha impuesto en sus jugadores. Cada técnico tiene su manera de llevar las cosas, en este caso creo que Gena era un poco más relajado, un poco más dejaba solos, tan es así que las concentraciones no eran pasar encerrados, podías salir tú, había un espacio, ahora no puedes salir tú. O sea, tienes que tener ciertas, un permiso muy especial y listo, antes era muy holgado todo eso. Habían entrenadores o directores técnicos que terminaban el entreno y se iban de fiesta con los muchachos. O de repente había amiguismo, ¿verdad? Como este es mi brother, mi amigo, entonces a este le exijo menos, o como este es la estrella, hay que tratarlo con cariño. Creo que no había una visión correcta de lo que significa el desarrollo del fútbol. Conversé con los jugadores, cuando los convocamos, una vez les puse reglas claras. Y yo puedo decirte que yo no me puedo quejar del trabajo, de la actitud de los muchachos. Y lógicamente he ido cada vez depurando el asunto, no del aspecto futbolístico, no. Porque no me fijo tanto en el aspecto futbolístico, no me fijo en el aspecto humano. Creo que es el mejor técnico en la historia del fútbol de Nicaragua. Nicaragua ha jugado 165 partidos oficiales, 40% de las victorias en la historia de 1941 las ha obtenido Henry Duarte. Es el mejor técnico en la historia del fútbol de Nicaragua, eso no puede ponerse en duda, pero sigo teniendo dudas con respecto al avance del que se habla del fútbol nicaragüense. La próxima semana, Nicaragua participará en el torneo más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El alto nivel competitivo de la Copa Oro pondrá a prueba la Era Duarte. Los primeros rivales de Nicaragua serán Martinica, Panamá y Estados Unidos. Un hecho de que es el nivel más alto que se ha conseguido. Claro de que en los viejos tiempos no se jugaba contra estos rivales. Pues Dominica, Puerto Rico no existían, San Vicente Granadina, esos rivales no aparecían en el mapa. O sea, ya jugaba directamente con El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. O sea, de ahí comenzaba. Entonces hoy no, hay para llegar a Costa Rica y eso tenés que pasar etapas que antes ya estaban de lleno. La prueba fue Copa Centroamericana y pasó con examen de convocatoria o examen de salvación. Lo que pasa es que él salva la nota con Haití en un partido grandioso. Probablemente el mejor partido en la historia de una selección nicaragüense de fútbol. Esos 90 minutos contra Haití acá en Managua. Es una nueva prueba y es una prueba obviamente mucho más complicada porque vas a encontrar a rivales de otro nivel. La última vez que hice el balance de la selección yo creo que la diferencia era más 11 de goles marcados. Es decir, que esta selección no tiene complejo, va hacia el frente, ataca y tiene virtudes, tiene jugadores con características que le permiten jugar así. No tiene un 9, pero sí tiene jugadores que por las bandas desequilibran. Los jugadores confían en que realizarán una buena presentación. Un grupo motivado, sabemos a lo que vamos, lo que implica. La meta de nosotros es pasar a la segunda ronda. Creemos que lo podemos hacer y en base a eso estamos trabajando. Estamos muy comprometidos por nosotros, por nuestra familia y por la afición. Porque sabemos que nos está apoyando, está aportando un granito de arena siempre para que nosotros estemos motivados y estemos dando el máximo. Contento, ya llegó la selección nicaragüense de fútbol a Miami. Hoy harán un par de trabajitos de activación. Para los expertos de la crónica deportiva, Nicaragua es más competitiva pero aún tiene mucho camino por recorrer. Yo te diría, si vamos a medir nada más niveles diríamos, estamos peleando por llegar al nivel donde comenzábamos antes. Pero es que antes no teníamos esta otra cosa. Digo, no tenían los que jugaban en ese tiempo. Eso no quiere decir que no podamos ver el progreso que ha tenido el fútbol de Nicaragua. Y qué bueno que tengamos ahora esas etapas porque nos permiten tener una concepción más precisa de lo que es el fútbol de Nicaragua. Si vos analizas el patrón de comportamiento resultadista en Copa Centroamericana, los resultados son los mismos. Los resultados de Nicaragua son los mismos. O sea, estamos hablando de competitividad. La mejoría experimentada bajo el liderazgo de Duarte no alivia las carencias del fútbol nacional. Comparado con antes ha ido mejorando. No hay paso que debería de ir, pero sí ha ido mejorando. Sí se necesita mucho, muchísima mejora en infraestructura. Sí comparado con otros lados donde hemos ido, miramos el cambio, los campos. El desafío ahora es lograr conquistar a la empresa privada para respaldar el proyecto fútbol en los diferentes niveles. Sí tenemos apoyo del gobierno para las selecciones, pero apoyo puntual. Pero para desarrollar fútbol es poco como tal. Yo sé que falta por mejorar infraestructura. Se necesita que todos los equipos tengan estadios, canchas buenas para trabajar, que haya categorías mejores, que haya buenos entrenadores que los preparen, que los formen. Porque el éxito para las selecciones grandes está en la formación. Los gobiernos y las federaciones tienen que trabajar de la mano. Es mentira que una federación, aunque tenga el apoyo de FIFA, pueda aislarse de los gobiernos. No, trabajan en forma coordinada. Pero pareciera como que hay muchos celos. Hay muchos celos como que los toquen, como que los vean, como que les busquen. No. Yo creo que el fútbol todo tiene que ser transparente. ¿Sabes por qué? Porque es de manejo popular. Porque el fútbol es del pueblo. De nada sirve que nosotros como jugadores nos empeñemos, nos enforcemos. Y empresas privadas, la misma FENIFUT, que de verdad trata de apoyarnos, pero no lo suficiente. Entonces mientras no haya esa coordinación, ese empuje total, creo que Nicaragua siempre va a seguir siendo la misma. En la víspera de la Copa Oro, los analistas coinciden en que las posibilidades de clasificar a una segunda ronda son sumamente difíciles. Yo veo a Nicaragua tercero. Yo creo que Nicaragua puede eliminar a Martinica. Y luego veo dos partidos muy difíciles contra Panamá. Muy difíciles. Eso es lo que yo pienso. Ahora, si vos me preguntás lo que yo quiero, yo quiero que Nicaragua llegue a la final en el Levi Stadium y la gana. Yo no tengo duda de que la selección va a competir y va a dejar una buena imagen. De eso no tengo duda. Todo es moneda al aire. Yo, quizás el partido primero es el que sea más favorable. Pero los otros son... cualquier cosa puede pasar. Hasta un resultado adverso fuerte o un resultado sorprendente favorable. Pero nuestros jugadores son más optimistas. Todos confían en su preparación y en la visión de Henry Duarte. Hemos trabajado para lograr donde estamos. Y como te digo, nuestra meta, nuestro objetivo es pasar a la siguiente ronda. Futbolísticamente, yo creo que Nicaragua hoy tiene una visión de juego. Tiene un sistema de juego que lo hemos trabajado. Lo hemos ido perfeccionando poco a poco. Nosotros tenemos un compromiso aquí a más corto plazo, que es en la Copa Oro. Y estamos trabajando para eso. Nosotros estamos convencidos de que vamos a pasar a la siguiente ronda. No sabemos si le vamos a ganar a uno, a otro, al otro. Pero tenemos que hacer eso. La meta nuestra es pasar, no a la segunda, sino tal vez a la tercera, hasta donde se pueda, hasta donde no lo permiten nuestros rivales. Porque nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Esas son las expectativas de los jugadores y lo que dicen los expertos. Y la última palabra se dirá el próximo sábado en el estadio de Nashville, Tennessee, cuando Nicaragua se enfrente con Martinica. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Suscríbete al canal!